¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien todos ustedes y sean una vez más bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a revisar hoy y vamos a quitar el piñón del Chevy que nos hace que nos marque la velocidad del Chevy mediante un engrane que lleva el piñón es el que nos hace que nos vaya marcando la velocidad bueno, con la ayuda del perico vamos a quitar este yo ya lo tenía flojo y pues le digo que aquí está, este es el tornillo que sujeta el chicote vamos a subir esta tuerca hasta acá, el chicote solamente lo vamos a jalar ahí sale el chicote, de esta manera sale el chicote solamente aflojamos este y lo jalamos, es todo lo que tenemos que hacer ahora vamos a quitar el piñón para ver en qué estado está ahí ya aflojó ya el tornillo del piñón aquí está miren, el tornillo de la base del piñón este nomás solamente lo aflojamos y lo jalamos, ahí está ahora, con la ayuda de un desarmador plano con la ayuda del desarmador plano vamos a hacer palanca en esta altura por abajo a manera de empujarlo hacia arriba tantito y de esta manera vamos a ir sacándolo también está presión solamente en represión, ahí está, me está moviendo y con la mano lo vamos a girar derecha e izquierda pero ahí jalándolo a la misma vez apretado, por igual de la misma suciedad que tiene, ahí está, ahí va saliendo con mucho cuidado porque estos temen a dañarse, a romperse y como es de plástico pues peor ahí está, miren aquí tenemos el famosísimo piñón que es el que hace que nos marque la velocidad en el coche aquí tenemos el famosísimo piñón, miren ustedes la suciedad que tiene pues bueno el chicote es el que entra aquí, este chicote es el que entra aquí así entra y es el que nos va marcando la velocidad en el coche a veces cuando el no nos marca la velocidad pueden ser dos factores ya sea el chicote, el chicote o el piñón el piñón cuando no sirve estos engranes que tienen aquí llegan a dañarse, llegan a romperse, llegan a fracturarse o tener alguna grieta, en este caso lo quite yo para ver cómo está bien voy a acabar de mencionar que mi velocímetro si sirve, ya vieron ustedes como marca, pero marca pausado los primeros 40 kilómetros, los marca brincando, entonces por eso no es que este por eso es que decido cambiarlo, pues miren, esta cosita cuando meten el chicote aquí este da vuelta y si se dan cuenta, el engrane lo giro yo y acá en la punta donde va el chicote va girando, miren entonces si el piñón no sirviera, yo giraría aquí y acá no giraría, estuviera quebrado por la parte de medio estuviera fracturado o no, entonces aquí gira, miren, giramos, igual de este lado gira, ya vieron ustedes pues bueno esta manera de probar el piñón cuando sirve, cuando está en buen estado, no es necesario cambiarlo si hubiéramos que giramos aquí, acá no gira, o gira aquí y acá no, pues habría manera de cambiarlo la otra, si hubiéramos que una de las, de estas engrane estuvieran, pestañitas de la engrane estuvieran quebradas también habría que cambiarlo, en esta manera pues está bien, solamente le vamos a dar una limpieza y lo vamos a volver a montar pues bueno, esta es una manera de como probar el piñón el piñón del Chevy, a veces cuando en el Chevy no nos sirve el velocímetro que no nos marque o cual es una de las principales fallas que tiene, que llegamos a un tope, a un semáforo y se apaga llegamos a un semáforo y se apaga, bajamos las revoluciones y se apaga entonces ¿por qué? porque el velocímetro no está emanado señal y en la parte del clúster, en la parte del clúster tenemos un sensor como un chip un sensor que ese sensor es el que detecta la velocidad y pues de esa manera se nos apaga el coche esa puede ser una de las fallas que tenemos cuando el coche se apaga he escuchado varios casos, varios comentarios que a varios colegas le ha pasado lo mismo que se les apagaba el coche a llegar a un semáforo, a un tope y solamente era que su chicote estaba en mal estado lo cambiaron, lo reemplazaron y el coche ya no volvió a presentar esa falla pues bueno vamos a continuar a cambiarlo, vamos a limpiar en la parte de ahí donde va el piñón y ya le dimos una pequeña limpieza cabe mencionar que cuando el chicote no sirve bueno ya vimos la manera de cómo probar el piñón ahora, por cómo probar el chicote cuando el chicote, miren ustedes la ciudad que tiene el chicote cuando el chicote no sirve es porque la punta de aquí ya está desgastada entonces ahora que yo meto esto y yo meto esto y este da vuelta ya no alcanza a girar, ya no alcanza a girar bien entonces esa es una de las posibles fallas del chicote que como la punta, la punta de aquí ya está desgastada ya a la hora de que el chicote, a la hora que va circulando el coche y la caja va girando ya no alcanza a girar el chicote miren vamos a hacer una prueba de este lado tiene que girar el chicote de la punta del clóset vamos a ver ya vieron ustedes cómo gira ese es el trabajo que hace ese es el trabajo que hace el piñón miren ustedes si yo giro esto ¿por qué? porque a la hora de yo girar este gira la punta del piñón entonces yo lo meto y va a girar acá el chicote el que va, este de punta que va al clóster pues miren entonces a veces cuando esa punta está dañada ya no tenemos un buen funcionamiento pues bueno ya limpiamos el chicote le pusimos tantito a aflojar todo hay que lubricarlo porque ya esta cosa siempre está en movimiento o igual un poquito de grasa se tiene pues bueno ya limpiamos acá también hicimos limpieza en donde va montado el chicote un poco tenía mucha grasa pegada y ya lo limpiamos y pues vamos a insertar el piñón primero de esta manera así lo vamos a insertar pues así va así va el piñón ya vieron cómo va así va nada más lo limpiamos lo insertamos y hacemos que los orificios coincidan para poner el tornillo este orificio con el de la base para imponer el tornillo bueno ahí está ya con ayuda de desarmador vamos a empujarlo tantito ahí está ahora me pasé esto es con mucha paciencia ahí vamos ahí está apareciendo ahí está vamos a ver si amigos ahí quedó y pues con un lado de 10 hay que apretarlo pues ahí está no va muy apretado ahí está ya no quita ya no pues bueno de la misma manera amigos ahí donde está el orificio lo vamos a clavar 15 aquí está y hay que meter este al piñón ahí está bueno amigos ya vimos en este vídeo cómo quitar el piñón cómo revisar el piñón y cómo funciona el piñón si ese piñón el que nos el que vimos que nos hace marcar mediante un chicote nos marca nos va marcando la velocidad del Chevy pues bueno sin más yo me despido de ustedes yo soy su amigo Vicente Pegueros y ya saben que en este canal de Vicente 92 hablamos todo el respeto al Chevy te invito que si este vídeo te gustó me regales tu like y me regales tu comentario si tienes alguna duda o sugerencia y te suscribas a mi canal Vicente 92 y nos vemos pronto con un nuevo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!